¡Suscríbete al canal! Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán. Hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán. Hasta que la hayan utilizado. La teoría solo llega hasta un punto. No sé si deberíamos poseer un arma así. Pero no tenemos elección. Alguna vez... alguien... va a contar... lo que de verdad está pasando aquí. Escríbete a la Broken a la är conmigo conmigo. Y no hay nadie. Escríbete al canal. Así. Está bien.